Según una encuesta sociopolítica que realiza cada cuatro meses el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el resultado de las elecciones de 2014 está en manos de los ciudadanos indecisos, que representan el 55% de los votantes. Los resultados demuestran que, además del incremento de los indecisos, a partir de 1998 el abstencionismo es un factor determinante, pues pasó del 18% al 33% en el 2010. En el caso de los indecisos, el estudio subraya que para las nuevas generaciones no es de vital importancia la militancia política, pero sí resulta determinante el curso de la campaña electoral. Encontramos que se encuentran en estas publicaciones, en estos estudios, que una buena parte también de los votantes, que de los potenciales votantes que al final se abstienen, provienen de ciudadanía que se esté incorporando al padrón electoral, es decir, que gana mayoría de edad y que va a votar por primera vez y que decide no hacerlo, digamos. La indecisión de las personas a la hora de elegir por quién votar genera cierta incertidumbre respecto a los resultados de las próximas elecciones nacionales, en las cuales posiblemente se inclinan por el candidato que encabece las encuestas. Estos estudios del CIEP se realizan vía telefónica con el fin de analizar el comportamiento electoral mediante encuestas en abril, agosto y diciembre de este año.